No te saldrá tan puro prima aunque me imites Yo hago una selección de barras, Luis Enrique Marqué el gol, mira la grada y se lo dediqué A tu piba que cuando le pica va dando palique El talento sin apoyo es tener sin piedra el clipper Y si no tengo topes porque uso el doble, el tipex Si no entiendes deja que te explique Lo hacen por los leakers, raperos son Aaron Piper No me tiro un triple, el de Neck me la pone Yaliu Arroban tu barrio, no vayas de Robin Hood Tu madre decía que estudiases, no quisieses Flux Tenías comida y play con su sueldo del Carrefour Lo cocino a fuego lento pa' dejar tu ego muerto Hago que vibre tu cuerpo como yendo a doscientos Mueven bolas y no son fileros Pero cuando están con los guardias cantan como Gilgueros Bajo tierra, salí con oro como un minero Pasé el frío enero, están y pas pioneros Ni blanco ni negro, he creado otros tremos Si estás escuchando esto es que no entiendes de relleno Se tiran al cuello por un poco de yello Viajo al estudio con escala en casa del camello Quieren el anillo, no llegan ni a los play-offs Jugábamos a ser Dios, prima, nada serio Alguien como yo no tiene dueños Aunque llevo una vida de perros A veces voy que me estrello Encontrarse uno mismo, el verdadero premio Las miradas apagan, se traduce el silencio Lo nuestro ya es historia El amor que nos unía ahora es nuestra línea divisoria La calle no me protege, avala mi trayectoria Sentía que me moría y tú en mi memoria Cansado de esperar, estado mental buscando cheddar Cualquiera tiene un pincho, cualquiera ha visto goodfellas VHO pa' untar Nutella Debo de ser estrella porque mi luz ciega ¡Suscríbete al canal!